Bien, ahí viene nuestro caballito, vamos a ver, vamos a montarlo. Perfecto. Bueno, vamos a ir a reunirnos con Charles. Miren la energía del caballo como va mermando. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, ya hicimos nuestra primera casa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok, ¿no tengo que matar o lo editamos? Increíble Es un problema, ¿no? No, no solo No, 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 solo Me has tolido Sí, 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 sí. Wow. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí, sí. Just drop it down in here. Bring it over there. What about the deer? Come on, Arthur. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's this sad way to show an effect. No way it is. Now shoot, get lost. Now, see the kids later. You got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. Here. Jesus, what is that? Maybe rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it, Tyson. Seems they have done a treat on you. You go rest your hands, Charles. You'll be fine in a few days. Mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always the one with the jokes, Charles. This really isn't the job for me when it's burnt, huh? I'll see you both later. You skinned that one, you dumped on the floor there. Let's see. Let's see. Let's see. It's nothing like the first one. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these, sell these, pretty much any town. If you're looking to make that legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain of life. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Thank you, Mr. Morgan. Back here. Arthur Morgan's first DC's been a hunt. After all these years. We're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make good stew from the day. It's been a tough few days. Well. Another complete mission. We're learning to hunt. Oh. It's been a bad few weeks. But Dutch being Dutch, he is busy making plans. Dutch being Dutch, those plans involve robbery and drinking. Feet. You're still here then? Oh yeah. You haveélémen, for the moment... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then heading back out west. Now, suddenly we're about to run off a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's the big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him? Sounds like he has more than enough to ship. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have trained to run. All right, we're moving out. Follow me. All right, gentlemen. Listen up. All of you. According to the information so kindly provided to us by our visitors, the train will be coming north from Big Valley. We're going to pick it off after it crosses the border with the gristings. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for the outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny, out there, you two take the front cars and deal with any guards. Arthur and Michael, you head straight for the back. That's what we're at. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? How does he keep your head for once? You worry about yourself, huh? Enough. After Bill blows the tracks, we're going to need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Good. Now, come on. Let's run. Well, there's no way back. The game is like this. This game doesn't stop. So, I think I'm going to grab a single video and then I'll cut it in two parts so you can see it. Okay. So, for not to be a cut, perhaps, too brusque. Although, probably, I have to do it. But, well. This is what there is. A slow-play is a slow-point. See? You see? This is what I call a crew. Michael Bell, Charles Smith, Martin Morgan, Amir, Scalor, and was about young Lenny here. Always the first man on his horse. Just happy we're back at that. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. No, stay calm. Keep your eyes sharp. That goes wrong with you. No mistakes. Not again. Así que hacemos esto y luego volvemos a Blackwater para colectar. ¿Cuántas veces vas a preguntar la misma pregunta, Maka? Es un montón de dinero para dejarse sentado por mucho tiempo. Sería increíble volver ahí ahora. El lugar estará llorando con pinkertins. Nos volvemos cuando digo que volvemos. Y ese es el final de ello. El dinero es seguro. Tienes que confiarme. Y si los riesgos están correctos, hay un montón de bondad de transporte en este tránsito. Buen dinero. Quieres que trabajen cómo encontrarlos. Ahora todos, quietenlos, y tengas la mente en el trabajo. ¡Vamos! Aquí hay el agua. Pueda aquí para la ruta. ¿Estás ahí? ¿Están ahí? ¿Quieres ir a ver? Sí. Sí. ¿Quieres ir a ver cómo está? Sí. Ok. Vamos en el caballo No nos vamos a ir a pie Bueno, aquí empezamos Y miren Todo se ve Genial, perfecto Ya no más nieve Por ahora De verdad que es Después detallaremos un poco más Todo este escenario Cuando tengamos ya Cuando estemos fuera de misión Cuando estemos más libres Vamos Genial de verdad Toda la mecánica Bueno, ya parece que tenemos más movimiento No, ya parece que tenemos más libertad Bueno, vamos a tener esto y obviamente vamos a agarrar esto ¿No tenemos más nada? Bueno, presiona R1 para cambiar el selector de objeto, ok, y vamos a usar esto ¿Qué están esperando de mí? Me escuché ¿Habéis olvidado el precio en nuestra cabeza? ¿Por qué estás haciendo esto, Arthur? ¡Puede tu pantana! ¡Cover tu cara, Arthur! A ver ¿Dónde es que están las cosas estas? ¡Ay, dónde carajo está! Aquí no es ¿Dónde me equipo eso? Aquí tampoco Cuchillo Arco Veamos Listo Me estoy acostumbrado, hay cosas que todavía no sabía cómo hacer Viene plomo ¡Mierda! ¿Quién se cayó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya tenemos barba que más de una hora lo voy a dividir en dos vídeos no queda de otra gente no queda de otra bueno esto sí sí está un poco lento la carga aquí es una vez qué Lo hicimos mal Y'all right? Yeah, I'm good What the hell is Bill doing? He has nothing else to set that job Well, I hooked up the wire but we won't mention that We gotta hurry We have to stop this train That's what we're doing, kid I got these sons of bitches Come on, let's get to the front How you doing there? I'm okay I'm going up We have to stop this train We gotta hurry No We have to stop this train That's what we're doing, kid A ver, how do I get out this? Anillo de platino We have to stop this train We have to go out this train I've got too many weapons ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ah! Pensé que me había andado a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda Vamos Mierda Qué cachubo gráficamente está esto Dios Está bueno Cositas para ir leyendo Vamos guardando todo Otra carta Streamado el libístico Gracias por el telegrama Y por su constante interés en Jameson Miniman Y Cold Company Bueno, después lo leemos Porque están diciendo muchas cosas Las conversaciones que tienen los demás Son geniales No 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 Fajo de billetes 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 Hipos Faj Internet ¿Tú estás en el restaurador? ¿Tú estás en el restaurador con jenseng? ¿Bienes un buen trabajo? ¿Bienes la cosas que tienes en la barra? ¡Sí! ¡Tú puedes tener todo esto! ¡Esté en el punto donde puedo hacerlo con mis ojos abiertos! ¡Estamos bien, gracias! Bueno ya sabemos que podemos conseguir plantas Crear cosas para cocinar Interesante Después vamos leyendo todo eso Y vamos viendo para que sirve cada cosa Cuidado A ver Qué cuidado se ve el bosque ¿O me equivoco? Se ve genial de verdad ¿Dónde me estoy metiendo? Estoy metiendo por cualquier lado Esto no es Bueno ya vamos llegando Home sweet home No ¿Tú eres una granja de plan? Este lugar es perfecto Espero que sea Vamos allá Lamentable Ahora es hora de prosperar Nuestra vez Estamos en un lugar de prosperar Vamos a hacer algo grande Entonces me quedo tan bien De ese sello Aquí estamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!